Hola chicos y chicas, cállate Nick, no Tú no quieres que juegue contigo, no? Chicos y chicas, amigos, amigos, enemigos, enemigos Estamos de vuelta, estamos después de un mes casi Y hay nuevas ofertas, eh? Si, aquí se han vuelto cosas están Es claro No cosas, se han puesto juguetones, juguetones Bueno Oye, yo te doy una pregunta Aquí, 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 aquí ¿Puedes más de antes? Estas, los niños sean blancos Si, si, eso es verdad ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay truco para conseguir la galleta ¿Cuál es? ¿Quién soy? Vale, vale, vale ¿Yo puedo conseguir esta? No, no, no ¡Que yo quiero! Pues vale, entonces Esa es mejor porque me se jengan ¿Qué? ¿Qué tal de ahí? Vale No, 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 no Muy guapo, chicos, esa ruleta Ruleta navideña de las pibuetes Esa no es esa Si a mí lo que te va a tocar Toma, me ha tocado esa Una mierda Toma, toma, toma No podía cerrar la otra ¿Te digo un poco? ¿No? ¿Qué dices? El, sur, mi, ahí Ah, la verdad es que yo no acabo de salir ¿Cómo me has pillado? Toma, que toma Son dar riscos Sí, 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 lo mismo Son súper dar riscos Los números son los mismos que antes Está Codido Si están más largos que antes Están súper dar riscos Venga, ya, deja de hablar Con la cabeza de perro, pibio Toma, que toma Pero tú me pregunta Así por lo menos ya que me estanque O sea, así por lo menos ya Que juegue O sea, porque ya hace tiempo Que no gano corona Y tengo 54 Y ya por lo menos que me estanque De número como a 55 corona Y ya está Podrías conseguir 100 hoy Ya estamos Epea Tienes 54, ¿no? Si estamos en otras 50 partidas Conseguimos 104 colores El verde ¿Yo que tú? Adiós Que las colores que hemos hecho hasta el momento son falsas O sea, dice Es más viciado Tiene 140 Noobs, noobs, noobs Son noobs Ah, no Si, si Toma 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 En eco, adiós Venga Que guapo Que guapo Que guapo lo que he hecho Luego que capte en cámara Cámara repetición Bueno, no sé evitar Vale Pero luego Le haré un corte Vale, chicos Y pondré música épica Vale En algunos clips de mis vídeos Eh, mírame Mírame Atención lo que hago No Me he caído No lo he visto Que si eres un pesado, eh Nos dan pena No se dan pena Mi gato Eh, calla Mi gato no se toca Toca, toca, toca No, mi toca Mi gato no se toca Toca, toca, toca No se importan las almohadillas De los pobresos tan belgais Porque a mí sí El problema Yo tengo una pregunta Si los gatos tienen Tanto refrescos, vale O sea, si los gatos Tienen que tener Almohadillas Si los gatos son Los gatos son muy listos Como un gato Perro de Rina Vale, mierda Por favor Déjame a mí En jungla Roles para los gatos En eco Déjame a mí Déjame que No enceste, vale Vale, si mi tipo es mono No es mi culpa Vale, pero tú encesta Para mí o qué Yo necesito Enfocar para mí Necesitamos solo un bot Solo un bot Tenemos A ver A ver ¿Qué nos estás cambiando? No Es que si no Así vamos a poder Yo lo que sé De esta en el gato Toma, pa' ir El secreto profundo Es que el dinamitron Es el mismo Que el dinamitron Es el mismo Simplemente que está en el vértico Sí Pero el dinamitron Tiene dos de esas El que se meta pronto De mi equipo De ti o por parte No, yo creo que los bots Están programados Aquí lo queremos a un callu ¿Por qué me ha tocado a mí con un callu? No me gusta callu No me gusta callu Es muy feo El equipo es tonto Callu, vete Vete mi equipo callu No le sabías porfa Que yo no he debo encontrarlo No, no, no Dos goles No es para tanto No, no, no No me queda aquí Tú te vas a ir a tu casa Campeón Tú te vas a ir a tu casa Campeón Tú te vas a ir a tu casa Campeón No, no En eco no, por favor En eco no No, no, en eco Ahora ya de repente Van a hacer una fatiga No, no, no Ahora de repente No, en eco no En eco no 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 Pero es que voy a hacer Markel Atención Que vais a ganar Mira como me voy a ir a pico Corre Eh, mira, mira, mira Corre Mírame Joder Me estaba llena así Tengo que ser un pro Dejo voy a visionar Que no te quedabas Toma la casa Tengo que ir a tu casa Campeón Venga Toma la casa Mami La garros La final Es un mapa tan fácil Toca, ¿no? Un mapa tan fácil Es un poco tremendo Para hablar Vale, yo tenía Iría por ahí Pero ya me han adelantado casi Es el león Es el león Me cago en la hostia ¿Qué? Que no es el espantito ¿Cómo? Pero, ¿y por qué? Que tienes que subir A la segunda plataforma ¿Qué plataforma? ¿Qué me hablas? A ver Tú sabes que Tienes que subir Al segundo Al segundo nivel Aquí, ¿no? Aquí, pipi esto Tía, me lo he dicho Es que eres un Esto es de toda la vida ¿Qué he hecho, tío? Eso es genial Corre, por eso Por eso Por eso ¿Qué tal es? Vale De aquí De aquí Llegas al siguiente sitio Yo puedo Yo puedo El bloqueo La corteza Corre 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 Espera No se te salen Si te quedas Ya, ya, ya Empiezo a saltar Puto perro negro Me cago en el perro negro Me cago en el perro negro Yo creo que las seis Yo creo que las seis Lleguen todas Toma la real La real Es que aquí no tiene este aire Es que no lo tiene Yo estoy un poco copiado Te dices que hay un baile Que es como así, mira Pon los brazos así A hacer Toma Más en el nube En el nube Más en el nube Yo iba con un fin En eco Tú ganas coronas Pero si tienes 119 Tú ganas coronas A ver Cuando estemos empatados Cuando llegue A 123 Empece a dejar A ganar coronas En el perro Cállate Y cuando tenga 5.000 coronas Me meteré Al grande De mesamos Y me pienso meter Al grande Creative Me pienso meter No te olvides No te olvides Yo tengo ya 400 suscriptores Ya tienes Que tengo que hacer Una celebración O de dos O de Mira, yo voy por aquí Te cae ya Uy, sí, chaleza Los tiempos Los tiempos Los tiempos Los tiempos Los tiempos Los tiempos ¡Qué roti! ¡Hola! ¡Qué roti! Igual me han bajado Pero bueno A 32 Digo, para dar Para dar mi diseño Es como que tienes 400 suscriptores No Mira, ven Ven Ven, te lo juro No estoy haciendo nada Mira, ven Mira El truco Ven, hazme caso No ¿Quién? Te lo juro Es el segundo Primero Primero No, este bot Te juro Que como No No Hay que tirarle Hay que tirarle ¿Por qué? ¿Por qué? Es el Los astronautas No permitimos No permito A mi crá A mi crá No permito Mi crá Es su Neja, neja Neja el 99 Aún ya tendremos Ya tengo Chicos, ya tengo Gracias Gracias Zula Un día Tienes que hacer Un video Chicos Callan Yo jugando Con tus suscriptores A Stamber Chicos Muchas gracias A todos Por los 15 Suscriptores Oye No digas eso El jugador te baja Ya, ya Cuidado Ya tendrías Ahora mi pene Yo somos los reyes De youtube Es broma Es broma No, es el que más teñen el mundo Yo lo sé El que más teñen el mundo Tiene 200 millones Dos temprays Dos temprays Chicos, mañana Mañana Vamos a hacer La mudan Es broma No, mañana Eh, eh, eh Adhesivos El que más teñen nuestra casa Es God Es que El que más teñen nuestra casa Es que nos está Estanqueando Esa montana O sea Tipo O sea A que siempre A que siempre A que siempre Una casa empujada Siempre tiene que haber El típico espíritu Que te dice Estás ahí Te voy a matar Y tú Lo único que tienes que decir Es O me dejas dormir Te quiero que te calles La boca ¿Me entiendes? ¿No? Me he chuleado Soy God ¿Tú ver cómo te chulek? Si intentamos hacerlo de la meta De estar por el otro lado Vale Vale Vamos Vamos Te pones tu Vaya primero No, Alicia Esto Mañana La de el Terraria Mi Tortuga Tires Para atraerla ¿Qué? ¿Qué? Bueno chicos Soy God porque tú tienes el dinamitron y no el dragoncito para chincharme no venga adiós nunca me había tocado es la final y como déjame ganar en hot wheels una final pues va a ser mi día recuerda a los trucos de la creativa yo voy por aquí como el que se les dio la atención estoy en el coche pero en el noob por favor déjame ganar me siento es que estoy pegando de aquí oye no te escuchas que con los giras yo no puedo contigo yo no puedo venga como no me hace sanar en serio en el noob tío papa en el noob yo no voy a jugar contigo a ver déjame ganar una corona solo pero si tu te siento mira si no me caigo no me caigo adiós adiós